Estas ahí, dentro, muy adentro de mí Día y noche no paro de pensar Que aún siendo tan niña, ¿por qué tuvo que partir? A mi Dios le pido, que me dé las fuerzas pa' vivir Porque allá en el cielo, tengo un angelito cerquita De Dios, es mi niña, que me cuida A donde quiera que vaya, ella está ahí Porque eres mi hija, mi niña consentida Y ahora está en el cielo, porque eres un ángel Que Dios puso para mí Hija hermosa, aunque te haya sido siempre Pero siempre estarás en el corazón Te amo, caro Julián Te lo dice Curio Salazar, el romántico popular Como olvidar, tu linda sonrisa angélica Tus tiernos abrazos al llegar Cuando escuchaba decir papá Porque tus recuerdos, porque tus recuerdos Viven en mi mente y en mi corazón Porque allá en el cielo, tengo un angelito cerquita de Dios Es mi niña, que me cuida A donde quiera que vaya, ella está ahí Porque eres mi hija, mi niña consentida Y ahora está en el cielo Porque eres un ángel, que Dios puso para mí Y estás ahí